Quiero también agradecer al presidente del gobierno de España que ha cambiado su agenda, que ha previsto un viaje y ha querido finalmente desplazarse a la isla de La Palma tras la erupción que se ha producido hoy sobre las 15, 13 horas de este domingo. Agradecer también al presidente del cabildo de La Palma y todo su equipo el trabajo de coordinación durante estos días y decirle que todo empezó con un enjambre detectado por el Instituto de Volcanología el pasado sábado, día 11 de septiembre, automáticamente se adquitaron todos los mecanismos de coordinación, se adquitó el semáforo amarillo, hoy ha pasado a semáforo rojo nivel 2 y por tanto pasa a ser competencia del gobierno de Canarias, se ha hecho un trabajo de concienciación, de sensibilización y de información a toda la ciudadanía y no se sabía exactamente dónde iba a producirse la erupción, ni siquiera cuándo se ha producido hoy y el primer gran adivio es que ha sido en zonas no pobladas. Ha habido una previsión y ha habido unos 300 metros de cambio del lugar previsible, pero lo más importante es que ha sido en zonas no pobladas y se han producido todas las evacuaciones, unas 5.000 personas que están la mayoría en otras viviendas, hay muchas viviendas de segunda residencia que estaban en la zona afectada y que tuvo que ser evacuada, también hay personas con movilidad reducida que están en las instalaciones militares y por tanto en estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más y la lava camina hacia la costa y en ese sentido los daños pueden ser, van a ser materiales y en ese sentido también lo ha dividido también el presidente del Carrizo, todas las administraciones garantizamos que haremos todos los esfuerzos para esos daños materiales. Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava y por tanto va a seguir erupcionando, pero todo hace prever que no va a haber nuevos puntos de erupción, puede haber algunas otras fisuras, pero está garantizada la seguridad ciudadana de una isla que tiene costumbre y pasado de erupciones volcánicas y que...